Y bueno, parece ser que Johnny tiene otros rumbos, no sé si lo vamos a dejar ir, por ahí no. No lo dejemos. ¿Eh? Pero Johnny, sos mi gran amigo y lo que decidas va a estar bien, hermano. Gracias, sos mi amigo, te lo digo siempre, estoy un poco sensible, un poco triste, un poco boludo, pero también estoy feliz, se cierra una etapa en mi vida, dentro de la cual me voy muy contento porque me voy con amigos, yo soy todo lo que soy en la televisión gracias a este programa, gracias a tu generosidad, gracias a Paulo, a Débora, a Lili, a Levina, a Natalia, a Gustavo, a Branca, a Vivi Décima, al Mudo, a José Núñez, a todos los chicos que están atrás de cámara, a Nico, y nada, es agradecimiento puro, estoy un poco triste, pero bueno, nada, es una etapa que se cierra, otro lugar donde voy a estar, y espero que vaya todo bien, y eso, simplemente agradecimiento. Igual hagamos una cosa, no cerremos nada mejor, no sé, tengamos la puerta abierta, porque acá nadie se ha ido.